hola amigos de autos de primera bienvenidos a un nuevo primer contacto esta vez desde munich alemania y más exactamente es del centro de pruebas de la marca alemana bmw que gracias a ella pues es vinimos a conocer el nuevo serie 1 la nueva generación la cuarta generación pues de este auto que ha sido muy exitoso a nivel mundial así que los invito a conocer en este primer contacto los detalles más destacados del nuevo serie 1 de entrada como pueden ver la nueva generación del serie 1 cambio por completo ahora luce mucho más estilizado mucho más anguloso en el frente ese están viendo acá está la versión m 135 que pues obviamente montó un motor y unas prestaciones pues mucho más deportivas miren por ejemplo el diseño de las luces ahora cuenta con estas dos luces led verticales muy particulares en este nuevo modelo miren el frente no se podría decir que se parece como a un tiburón y dependiendo la versión pues el diseño interior de la parrilla cambia además hay algo bien interesante para que tengan en cuenta es que este borde la parrilla es iluminado por supuesto ahí está el emblema de m que caracteriza pues a los autos más deportivos miren el negro brillante en diferentes acabados del auto ahora este modelo pues presenta un coeficiente aeronómico mucho mejor esas entradas de aire pues que son funcionales para enfriar los frenos y miren por ejemplo en esta versión el diseño de rines espectaculares espectaculares personalmente me encantan miren los frenos de disco gigantes ventilados tanto adelante como en la parte de atrás son gigantes ambos los delanteros pues como pueden ver son ventilados y miren el corte súper súper deportivo además hay un detalle también interesante me gustó mucho y es el diseño de los retrovisores que en esta versión pues también se caracterizan por estar en negro brillante y un detalle súper importante es que miren el techo es en color negro este carro no cuenta con techo panorámico o zoom roof pero si hace que el techo se vea pues diferente hasta incluso el spoiler donde está el tercer está la verdad muy muy bonito diferente miren las luces en la parte de atrás ahora presentan un diseño como de flecha podríamos decir o incluso esto parece un 1 ahí está el emblema de m135 miren las salidas de escape las dobles salidas de escape pues espectaculares es esa grandes rasgos el nuevo serie 1 que también se caracteriza porque ahora viene con el 1 aquí en este lugar qué les parece ya les mostré el serie 1 en su versión m 135 pero rápidamente les hago aquí un recuento por ejemplo esta versión 120 y con paquete m y en qué cambia o en qué se destaca por ejemplo el diseño las luces pues es es similar con las dos barras verticales cambia la parrilla miren ahora trae barras verticales y diagonales conserva los acabados en color negro brillante el diseño los rines cambia también por ejemplo pues ahora por ejemplo los frenos o los discos de los frenos delanteros no son ventilados pero en este acabado viene con los calipers en color azul muy bonito este es un nuevo color también que es como mate por supuesto conserva el 1 en ese diseño particular de la marca alemana y en la parte de atrás pues el diseño es muy similar ya no trae el techo en color negro como el m 135 y ni tampoco trae salidas de escape el único que trae salidas de escape es la versión m 135 y ahora viene lo más interesante y es el interior en la parte delantera que cambió por completo ahora pues se asemeja a los más recientes modelos de la casa alemana como por ejemplo con ese display semi curvo con dos pantallas hay un detalle bien interesante y es que tanto en las versiones m 135 como este 120 pues el volante es circular grueso de muy buen tacto otro detalle diseño es que miren ahora las salidas del aire es diferente de aquí se cuadra o se organiza obviamente como buen BMW pues puede traer accesorios de la línea m y miren por ejemplo aquí la consola central es distinta ahora el selector para los cambios bien como está incrustado en este lugar subir y bajar el volumen y aquí están los modos de manejo la cámara reversa obviamente pues viene súper bien equipado eso va a depender de las versiones o como lo configure cada país cargador inalámbrico toma de 12 voltios dos puertos usb tipo c y diferentes acabados como por ejemplo miren estas líneas de los colores de la línea m ahí en el tablero vienen los acabados de las sillas super deportivas en esta versión con acabado línea m o la verdad se ven muy bien las levas en el volante un auto diferente y espectacular para los más amantes del serie 1 ahora les voy a mostrar el acceso y el espacio que ofrece las sillas traseras pues un auto que se ha configurado para cinco pasajeros pero digamos que el diseño es preferiblemente para dos personas adultas la marca también nos ha contado que ahora viene con nuevos materiales y acabados en este caso por ejemplo cuenta con rejillas de aire acondicionado dos puertos usb y obviamente pues con todo el confort de la marca alemana para los más puristas pues bien sabrán que el serie 1 pues es el auto más pequeño de la marca alemana es el auto digamos de entrada o de acceso que viene también en diferentes versiones y como les decía ahora pues puede llegar hasta la versión M 135 que es espectacular y que tuve la fortuna de probar aquí en Alemania miren el espacio del baúl las sillas separadas en proporción 40 20 40 ese es un detalle clave porque sobre todo en Europa y en Estados Unidos pues se usa para llevar los esquís o nosotros podríamos llevar objetos largos ahí en la parte de atrás y como ella es tradicional en muchos autos premium pues no trae llanta repuesto sino que cuenta con ese espacio para llevar algunas cosas o el kit para reparar pinchazos ahora les voy a hablar de los motores que trae la nueva generación del serie 1 la cuarta generación de este exitoso modelo pero antes hay un dato importante a destacar y es que las diferentes versiones pierden la letra y en su denominación este es un cambio anunciado recientemente por la marca alemana para darle mayor distinción a sus modelos 100% eléctricos adicionalmente la caja Steptronic de 7 cambios con opción de elevación en el volante viene de serie a lo largo de toda la gama junto con diversas mejoras en el chasis y el tren de rodaje en el caso de los modelos a gasolina la gama del serie 1 inicia con los motores Twin Power Turbo de 3 cilindros y 1.5 litros presente en el BMW 116 el cual produce 122 caballos de potencia y 230 Nm de torque el siguiente escalón es el BMW 120 que tiene el mismo bloque pero con varios ajustes para incrementar la potencia del torque a 170 caballos y 280 Nm un punto clave es que a esta versión se suma la tecnología My Hybrid desde 48 voltios que incrementa el desempeño y la eficiencia del auto esta versión por ejemplo es la que estuve probando aquí en Alemania después le sigue el BMW 123 X-Drive que cuenta como su nombre lo indica con tracción en las cuatro ruedas y esquema My Hybrid desde 48 voltios acoplado a un motor de 2.0 litros el cual desarrolla 218 caballos de potencia y 360 Nm de torque esta variante tiene prestaciones dignas de un hot hatch pues hace de 0 a 100 km por hora en solo 6.3 segundos y logra una velocidad máxima de 246 km por hora pero el tope de la gama es el BMW M135 X-Drive el cual monta un motor de 2.0 litros Twin Power Turbo con unas prestaciones excepcionales y que también tuvo el privilegio de probar aquí en las calles y carreteras y autopistas de Alemania este modelo desarrolla 300 caballos de potencia y 400 Nm de torque logrando hacer de 0 a 100 km por hora en solo 4.9 segundos y además de todos estos motores y todas estas versiones a gasolina están las versiones con motores diesel como el 118D y el 120D que se mantienen para algunos mercados muy bien señoras y señores ahora estoy a bordo del espectacular serie 1 la nueva generación la cuarta generación de este auto de la casa alemana gracias a una gentil invitación pues estoy aquí en Munich quien lo sale de años disfrutando las carreteras el paisaje probándolo por diferentes lugares incluso por las famosas autobahn en este momento voy a bordo de la versión 120 que es digamos una versión intermedia por decirlo así porque hay una versión más deportiva que es la M135 esta versión 120 pues desarrolla 170 caballos y 280 Nm de torque y el 0 a 100 lo hace en solo 7.9 segundos la velocidad máxima son 226 km por hora y el M135 que también ya tuve la oportunidad de probar ese tiene unas prestaciones mucho más deportivas ese ofrece 300 caballos de potencia 400 Nm de torque 0 a 100 en solo 4.9 segundos impresionante pero hay algo bien interesante es que el interior es muy parecido el interior es muy 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 similar entonces la verdad aunque obviamente pues ofrece unas prestaciones mucho más deportivas no quiere decir que esta versión 120 no lo sea realmente es un auto que camina supremamente bien se nota la estabilidad la buena visibilidad se nota el buen empuje el buen arranque que ofrece esta máquina como ya pudieron ver ahora pues el interior es completamente diferente hay algo muy particular que me llamó la atención o me causó curiosidad es que el volante es completamente circular grueso como lo sabe hacer pues la marca alemana y con un muy buen tacto y por supuesto para unas mejores prestaciones deportivas pues cuenta con las levas en el volante las cuales pues hacen que uno se pueda divertir con esta máquina para eso pues cuenta con diferentes modos de manejo que están aquí en este selector en este botón y miren la pantalla ahora es similar a algunos modelos eléctricos que viene con unas personalizaciones y con unos dibujos pues también diferentes y muy curiosos entonces por ejemplo no sé voy a poner el sport para acelerar ya que voy a salir acá a la autopista ahí me dice que voy a salir después de esta glorieta les voy a mostrar un poquito la aceleración en esta versión ahí ya vamos listo muy bien rico la verdad acelera muy bien pero pues otra cosa es el M135 y como les contaba ahora pues nos podemos divertir por medio de las levas de cambio en el volante miren por ejemplo voy a bajar el cambio a cuarta, tercera, segunda el mantiene el cambio además es supremamente preciso muy 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 preciso muy miren ahí lo toqué y el naturalmente hace el cambio y en la versión M135 ustedes no se imaginan es espectacular o sea ese si es un auto de unas prestaciones deportivas pues mucho mayores en realidad una super máquina esperamos que pronto esté en Colombia como les decía pues todavía no sabemos versiones especificaciones precios nada de eso por ahora esta fue la presentación mundial el test drive mundial tuve el privilegio de venir hasta Munich Alemania a manejar esta super máquina como siempre espero les ha gustado este vídeo por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo